Reflexión diaria de los Evangelios En la voz e inspiración de los hermanos de Cápsulas para el alma Evangelio de Jesucristo Juan, capítulo 5, versos 30 al 47 Testigos de Jesucristo Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta Juzgo según el Padre me ordena y mi juicio es justo Pues no trato de hacer mi voluntad, sino la del Padre que me ha enviado Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba Pero hay otro que da testimonio en favor mío Y me consta que su testimonio sí vale como prueba Ustedes enviaron a preguntarme a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera Comprueba que de veras el Padre me ha enviado Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor A pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni le han visto Ni dejan que su palabra permanezca en ustedes Porque no creen en aquel que el Padre envió Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado Porque esperan encontrar en ellas la vida eterna Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida Yo no acepto gloria que venga de los hombres Además, los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese le aceptarían ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben gloria los unos de los otros Y no buscan la gloria que viene del Dios único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre El que los acusa es Moisés mismo En quien ustedes han puesto su confianza Porque si ustedes le creyeran a Moisés También me creerían a mí Porque Moisés escribió acerca de mí Pero si no creen lo que Él escribió ¿Cómo van a creer lo que yo les digo? Jesús demuestra sus afirmaciones de ser Hijo de Dios Con sus testigos quienes afirman con su testimonio La evidencia legal de la verdadera identidad de Jesús El Señor cita en su defensa el testimonio de cuatro testigos Juan el Bautista Las obras que el Padre le había dado para que se cumpliesen El Padre y el testimonio de las Escrituras Los judíos rechazaban a Jesús porque no tenían el amor de Dios No buscaban la gloria de Dios Y no creían en los escritos de Moisés Las acciones de Jesús eran en total obediencia a su Padre Su deseo apasionado por hacer la voluntad del Padre y no la suya Era una prueba clara de que sus pretensiones no eran por motivos egoístas Juan fue el primer testigo citado por Cristo Él fue el precursor que había preparado el camino para la venida del Señor En cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento El testimonio de Juan el Bautista a favor de Jesús fue claro Una y otra vez afirmó que Jesús era el Señor anunciado por los profetas El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo El que bautiza con el Espíritu Santo El Cristo, el Esposo, el que viene de arriba El que habla las palabras de Dios Jesús les recordó las palabras de Juan No para demostrarles que tenía la razón Sino que buscaba su salvación Y todo esto nos da una clara perspectiva del buen corazón de nuestro Señor Se dirigía a aquellos que lo odiaban e intentaban arrebatarle la vida Sin odio en su corazón Jesús solo lo hacía para que pudieran ser salvos En segundo lugar Se refirió a las obras que hizo durante su ministerio terrenal Basándose a las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento Los milagros de Jesús fueron únicos por su carácter, poder y alcance Los judíos habían ignorado toda la evidencia profética Con la que el Padre había dado testimonio de su Hijo a través de su palabra Los profetas no solo habían anunciado la venida del Mesías Sino que también dieron abundante y precisa información Acerca de muchos aspectos de su vida y ministerio Y todo ello se estaba cumpliendo perfectamente en Jesús Tal como el evangelista Mateo se encarga de subrayar una y otra vez con la frase Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Por tanto, el testimonio del Padre dado a través de las Escrituras Debe ser tomado en consideración Esto nos permitirá acercarnos más a Jesús Y ser salvos por medio de su santo nombre El término escudriñar significa meditar, profundizar e investigar No se trata de una lectura superficial Se requiere diligencia en el buscar y deseo de hallar una respuesta de Dios en las Escrituras Aunque los judíos leían los libros de los profetas Desconocían la verdadera identidad de Jesús Porque se detenían en la letra Y no percibían el Espíritu De tal manera que no podían discernir los pensamientos de Dios De hecho, ellos consideraban el estudio de las Escrituras como un fin en sí mismo Creían que la lectura los haría salvos de la condenación del pecado Y no reconocían el propósito principal con el que había sido inspirado el Antiguo Testamento El cual era ponernos en contacto con Cristo A fin de que podamos ser salvos del pecado La altivez y el orgullo de creernos autosuficientes Ciega la razón y la fe en Cristo Jesús como Salvador nuestro Él es el pan de vida Que descendió del cielo para restaurar nuestros corazones Para amarnos de una manera muy especial Su amor no reconoce límites ni fronteras Y a pesar de que lo rechaces, Él permanece fiel Reflexionemos y no seamos como los judíos y fariseos Que creyeron en su propia opinión Y cerraron las puertas a la salvación No es Jesús Somos nosotros los que nos alejamos del camino que conduce a la vida eterna Recordemos que mientras hay vida Hay esperanzas de ver un mejor mañana Tomados de la mano de nuestro Padre Celestial Oremos conforme al Evangelio de hoy Señor, gracias te damos por este mensaje Con el cual nos bendices el día de hoy Se nos da la fidelidad de tu testimonio Eran cuatro los que estaban testificando de ti Juan el Bautista, el Padre, las Escrituras mismas Y tú mismo te dabas testimonio Y a pesar de hecho, los hombres no creían en ti Sino que apartaban su corazón Porque era tanto el endurecimiento Y la incredulidad que les atacaba Que no podían creer que tú venías de Dios Padre, yo te pido perdón Perdón porque muchas veces nos hemos mostrado incrédulos Muchos de nosotros actuamos igual Que estos líderes religiosos en el tiempo de Jesús Te rechazamos, dudamos, no creemos y cuestionamos Todo lo que viene de ti Hoy te pido que limpies nuestros corazones Para que al limpiar nuestros corazones Nuestras vidas puedan acercarse con toda sinceridad Delante de tu mirada Límpianos, ayúdanos a quitar de nosotros Lo malo, la incredulidad, todo lo que es negativo Y nos roba la fe Para que de esa manera podamos creer firmemente En que tú viniste del Padre Y nos has trazado la salvación y la vida eterna Oro por cada hermano y hermana Para que tu gracia se derrame sobre nuestras vidas Hoy te pido que nos bendigas Y que tu bendición sea sobre nosotros En el nombre del Padre, del Hijo Y por tu Espíritu Santo Amén 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 Amén